Bienvenidos a Pau Box, hoy les traigo un producto de audio de la marca californiana Sonos, así que vamos a descubrirlo. De momento la cajita ya nos está dando bastantes pistas de qué va a ser este producto. Vamos a sacarlo de la cajita a ver qué es lo que contiene. Podemos ver un diseño bastante minimalista en la caja, típica cuadradita de lo que nunca necesitamos. Y aquí sí que tenemos algo parecido a un unboxing premium. Dentro de la propia cajita no tenemos gran cosa. Tenemos aquí un cable de carga que sería un USB-C a USB normal, bastante chulo. Y también tenemos lo que aquí en este canal nunca vamos a abrir, que son las instrucciones. Ahora sí nos quedamos con lo importante. Y dentro de esta fundita así bastante chula, bastante premium, ahora sí, tenemos el Sonos Roam. Aquí tenemos a la nueva adquisición para esta familia Sonos, gran familia por cierto. Este es un altavoz inalámbrico que tiene un precio de 179 euros. Continuamos con un poquito los altavoces premium, aunque sí que hay que decir que este es el más económico de toda esta familia. En cuanto al audio, este nos lo brinda dos amplificadores H, que estos son de alta eficiencia y son dedicados expresamente para el audio. Y también tenemos un tweeter que nos daría las frecuencias agudas, las frecuencias altas. Y también tenemos un altavoz que nos da las frecuencias bajas y medias. De momento tenemos un audio separado por canales que pinta bastante bien. También tenemos una característica bastante especial de este sistema Sonos, que ya lo vimos en el Sonos Move, que es el True Play, que a través de los micrófonos que lleva incorporados nos coge un poquito la sala, los ecos y demás y nos modifica el audio para tener una experiencia perfecta en cualquier situación, en cualquier escenario. Además, hablando de estos propios micrófonos, se nos incorporan los asistentes, tenemos Google Assistant y también tenemos Siri para poder controlarlo simplemente con nuestra voz. Pasamos ahora a ver su diseño. Este es de los pocos altavoces inalámbricos que tiene las dos posiciones disponibles, tanto en horizontal como en vertical. Además, posee un diseño bastante limpio, vemos unas líneas bastante claras y además todo está engomado. Aprovechando que está todo como engomado y en material así como metálico con la malla y demás, este por fin es IP67, lo que significa que es resistente a que llueva, es decir, que se moja un poquito, resistente al polvo y también, gran novedad, es resistente a sumergirlo al agua a un metro durante máximo 30 minutos, así que puede ser nuestro perfecto compañero de viaje. Muy bonito de diseño, pero ¿cómo funciona? Una, es muy sencillo, tenemos los controles accesibles en la parte superior que nos incluye el control del micrófono para encender y apagar, sobre todo para tener nuestra privacidad, que es bastante importante. También tenemos el típico botón para subir y bajar de volumen y también el botón multicontrol típico para darle al play, para pausar, pasar de canciones y demás. Continuamos con uno de sus puntos fuertes y este es la conectividad. ¿Por qué? Podemos conectarlo mediante Bluetooth 5.0 como un altavoz normal inalámbrico, conectar, escuchar y disfrutar, pero también tenemos la posibilidad de conectarlo a través de AirPlay 2 de Apple y también su punto más fuerte, el punto estrella, el Wi-Fi o Wi-Fi, que con este podemos conectarlo a través de la aplicación de Sonos y enviarle directamente las canciones a través de esta conexión o ir cambiando, enlazar y demás con este ecosistema Sonos para ir desplazándonos mediante todos los dispositivos que tengamos o hacernos nuestro propio setup con estos propios dispositivos, con estos Sonos Roam, con uno o con dos, solo por Wi-Fi, eso sí. Vamos ahora con el botón de encendido que lo tenemos justo en la parte de aquí, pulsar una vez lo tenemos encendido, otra vez lo apagamos y justo al lado de este botón tenemos el puerto de carga que en este producto es USB-C, lo tenemos ya todo modernizado y nos ofrece una autonomía de hasta 10 horas de reproducción continuada y una gran novedad y es esta carga inalámbrica QI que la podemos hacer con nuestro propio adaptador, o sea, con nuestra propia base cargador o con la única y exclusiva de Sonos para este mismo producto que queda bastante bien de diseño y bastante bien ceñida que está a un precio más o menos de unos 49 euros que, bueno, no está mal si sumamos el precio del dispositivo. Vistas todas las características, me muero por salir a probarlo así que vamos a ver cómo suena. Al tratarse de un producto de Sonos, mis expectativas son bastante altas así que después de probarlo, aquí va mi conclusión. Empezamos con todo el tema del exterior, el engomado, los materiales así metálicos, color blanco, color negro todo esto me gusta muchísimo, el logo aquí de Sonos también que lo podemos leer desde las dos posiciones también todo el diseño me parece excelente, me parece súper bonito autonomía de 10 horas más que suficiente controles por aquí, controles por la aplicación de Sonos todo esto me parece que está súper bien hecho pero le tengo un pero muy grande a este producto y es por lo cual me ha decepcionado un poquito y es el tema del sonido ya que un atavoz inalámbrico pues tiene que sonar bien, ¿no? Este no suena mal pero no tiene el típico sonido de Sonos es decir, no es tan rico ni tanto en agudos ni tanto en graves dinámicos como lo es todos los equipos de Sonos tanto el Sonos Move como las barras, la Beam y demás siempre es un Sonos muy característico de este ecosistema Sonos este es un poquito diferente, no es tan dinámico y no es tan rico quizás se han quedado un poquito cortos eso sí, lo podemos conectar con todo nuestro ecosistema Sonos Bluetooth, Airplay, tiene todas estas características justamente aquí dentro ¿lo tienes? déjame tu opinión justo aquí abajo en la cajita de comentarios dale a like que sabéis que me animo muchísimo el día a ver todos los likes si me estáis dejando y importante, suscríbete que es gratis y no te perderás ninguna novedad tecnológica de este estilo productos que a veces se nos pasan de largo en las tiendas y que tienen especificaciones así bastante interesantes, bastante novedosas estoy encantado de estar en tu pantalla nos vemos ahora en el siguiente vídeo ¡No te vayas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!